¡Aplausos! Toda entrega de premios que se precie tiene un premio especial a toda una vida. ¡Oh, no hace falta, de verdad, por favor, compañeros! No me lo esperaba. En fin, para mí el mejor premio es trabajar con todos vosotros. ¡Qué gran equipo! ¡Qué caridad humana! ¡Qué, qué, qué! Que el premio no es para ti, Guayán. ¡Qué cabrones! El premio es para alguien que tiene 90 años y lleva más de 30 peleando por dar una sepultura digna a su padre asesinado durante el franquismo. Se trata de Ascensión Mendieta y con ella queremos homenajear a todas las víctimas de la dictadura que no pierden la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Esta es la historia de Ascensión en la que muchos españoles se verán reflejados. Me llamo Ascensión Mendieta y Barra y busco a mi padre que le ejecutaron el día 16 de noviembre del 39. Timoteo Mendieta Alcalá fue uno de los más de 800 republicanos ejecutados por las fuerzas franquistas en las inmediaciones del cementerio de Guadalajara y presuntamente enterrado en una fosa común. Dar sepultura digna a los restos de su padre se convirtió en el objetivo vital de Ascensión Mendieta. ¿Desde cuándo lo busca? Hace tiempo ya, mucho tiempo. En 2010, la jueza argentina María Servini instó a través de un exhorto diplomático al gobierno para que demostrara que en España se estaban investigando los crímenes del franquismo. Tres años tardaría la jueza en conseguir tomar declaración a Ascensión, ya que la falta de colaboración del gobierno español, que puso todo tipo de trabas para entorpecer el proceso, la obligó a sus 88 años a coger un avión y recorrer más de 10.000 kilómetros para contar su historia ante Servini en Buenos Aires. Vine con mucha ilusión de Argentina, porque dije, yo creo que sí. A raíz de la declaración de Ascensión ante la jueza Servini, que lleva el caso en Buenos Aires, esta jueza ha dado dos exhortos. Uno, a la Audiencia Nacional para que le realice una prueba de ADN, y el segundo, al juez de Guadalajara para que ordene la exhumación de la fosa en la que se encuentra su padre. ¿Qué significa para usted ver que ya se van dando pasos? Pues mucha alegría. Dos meses después, la jueza Servini viaja a España, y Ascensión acude a la Audiencia Nacional a entregar sus muestras de ADN. Estamos viendo a mis espaldas una imagen histórica en este país, 29 de mayo del 2014, dos víctimas de la represión franquista entran en la Audiencia Nacional para que le sea tomada declaración. Lo hacen dentro de la causa abierta por la jueza argentina, la señora Servini. ¿Esto va a servir para algo? Va a servir para algo, porque yo tengo ya 88 años, y no me quisiera morir sin llevarme un hueso de mi padre. En aquel momento, parecía que la exhumación era inminente. Sin embargo, inconvenientes surgidos entre el ayuntamiento y el juzgado de instrucción número uno de Guadalajara dilataron la situación durante más de un año y medio. Durante este proceso, además de todas las dificultades, Mendieta ha tenido que soportar el desprecio de algunos dirigentes políticos. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Eso ha sido mentira. Nosotros hemos ido a Argentina, nos lo hemos pagado, y lo que haga falta. Tengo una casita muy pequeña, pero si la tengo que vender para ver a mi padre, la vendo. Por fin, un juez español ordenó abrir la fosa de Timoteo. Se trata de la primera resolución de un juzgado en España que, dentro de una investigación penal, autoriza la exhumación de una fosa de víctimas del franquismo. Quiero que saquen a todos los que están en las fosas, porque todos han muerto por la misma causa, por ser de izquierdas, hijo. Y por eso mismo hay que luchar para que lo saquen.